El Calone y a es y y y y y y y A esta gente, que viene al pueblo. No, nada, que me cojas el pinche suficil. Madre mía, un super francotirador semi-automático. Se ha ganado esto ya con el franco semi-auto. Y un subfusil de ráfagas, bueno, bueno, bueno. Que se vayan despidiendo de esta partida. Se van a ir para la lobby y vamos. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! es más que yo no puedo coger más madera ¿por qué estás dando pipo? me cago en la leche me cago en la leche es que al final notarán no les veo pipo ah ya les veo estaba por ahí el pavo ah no, vale, está ahí esta es cojo el otro está ahí con el otro vamos a darle, vamos a darle voy a rematarlo se defiende, se defiende pipo además que la había reanimado y todo esta gente ahí a ver, voy a deshacerlo con la gente este tío no 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 A tope de piedra. 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 Esta peña. Vale, entran las balas. ¡Ojo! Le ha entrado una. Le ha entrado una balina. Eh, ¿dónde, tío? Es que tengo miedo con los de la plataforma, tío. Tengo un tío aquí al lado también. Vamos, 99. Vamos, he tirado a uno. Vamos a reparar. Me quedan solo 6 baliños de escopeta, pico. Vamos, otra eliminación. Estoy a tope, pico, eh. Estoy a tope, with the bow. Alma un momento, pico. Un momento, pico. Tengo que ir aquí. Me voy a intentar dar, eh. Tengo que hacerlo. Me tengo que llevar esta kill, al menos. Vamos. Vamos, me he llevado la kill. Esa es, pipo. Hay una scar aquí, para usted. Me he llevado la kill. Buah. Una Renz. Ojo, que nos vienen. Esta peña, ¿dónde está? Está aquí abajo. Además, este pipo me ha tapado. Estoy dentro. Además, está ahí abajo. Cabe. Que no quiero que me metan un francazo desde a tomar por culo. Es lo que veo que me va a pasar a este paso. 130, tú. ¿Cuántas hemos subido? Que hemos subido 9. Joditos. Lo voy a esperar aquí. Saco el arco. Y cuando... Lo voy a esperar aquí. Tengo que salir. Me reviento. Espero que no me estén apuntando con un franco de tomar por culo. Pero yo creo que no. Porque si no, ya me habrían volado la cabeza. Pues sí, sí me están apuntando. Vaya. Voy a tener que saltar. Hay que ir aquí, tipo. Hay que ir aquí arriba. Pero este es un armado. Pero este es un armado. Vaya personaje. Estaba ahí esperándome. Voy, voy, tipo. Buah, me ha pegado un láser. Tiene que tirar. Vale, muerto. Voy a tomar el mini. No sé si quitarme el subfusil. No voy a quitar. El subfusil es mucho el subfusil. Y lo de volar es mucho el volar. Si quieres coger el mini escudo ese que te ha quedado ahí. Libre eres ya. Se están dando. No sé de dónde. Tenemos el punto, eh, Pipo. Tenemos el pinche punto. Tenemos el pinche punto. A ver si no se nos puede escapar. A ver si no se nos puede escapar porque quedan todavía once, pero... Tenemos el pinche. Top siete. Perfecto. Ojo, que hay varios sueltos, eh. Top siete. Quiere decir que quedan seis equipos para ocho personas. O sea que hay solo dos equipos con completos. Y los otros cuatro son sueltos. Dos completos y cuatro sueltos. Vamos. Bien, se ha llevado. Un pavo. Perfecto. Vamos. Ojo, ojo. Que me disparan con el... Como me huele en la cabeza, no va a ser gracioso. Vamos. Intentan volar la cabeza. Vamos. He matado a uno, Pipo. Guau, guau, guau. Me la ha salgado el otro, pavo. Voy a hacerme cubito, Pipo. Lo siento, pero necesito cubito. No tengo vera, me cago en la vida. Tipo, si tienes un algo de curar, me das la vida, eh. Si tienes algo de curar, me das la vida, Pipo. Vamos, he matado a uno. Vamos, he matado a otro. Vámonos, Pipo. ¡Qué pena! ¡Ey, victoria mágica! ¡Número 1! 8 kills, Pipo. ¡Uy, uy! ¡Se me van a ganar la vida con ellos! ¡Ey! ¡Buenos son! Pipo y os mocos. ¡Dip, dip, dip!